El programa informativo más trepidante de la galaxia arciana en esta era cuaternaria. ¡Viva a mí! Viene papá y me ve ahí tirado. ¡Porque de colegio has puesto matacado! Mi viejo dice, estás muy colgado con las maquinitas y los botones. Y yo contesto, ¿y tú con el fútbol y los culebrones qué pasa? Eso sí se encuelgue como a una casa. ¿Qué quieres que haga que desaparezca? Así no hay manera hasta que crezca. ¡Vis a bit! Pilota aviones. ¡Vis a bit! Vive emociones. ¡Vis a bit! Naves controles. Defiéndete y contigo. ¡Y stick! Es el momento de mi consola. ¡Búscate un juego que a ti te mola! Seguro que este es mi día de la suerte. Destruiré la base del doctor muerte. Al ordenador estoy enganchado. Hay una pantalla que me tiene bloqueado. Alguien grita que mi cena está fría. ¡Y ya no sabes que esto no existe día! ¡Vis a bit! Pilota aviones. ¡Vis a bit! Vive emociones. ¡Vis a bit! Naves controles. Defiéndete con tu yo y stick. ¡Vis a bit! Aquí comienza la hora más, la media hora más bit maniática. Así que compañeros, vamos a posiciones. Que empezamos con el sumario. ¿Estáis todos atentos bit maniáticos? Pues atención, porque esto es lo que vais a ver durante esta media hora. Empezamos, como siempre, con los éxitos de la semana. Las listas de videojuegos más votadas por vosotros. Después, BitClub. Juegos, trucos y unos entrevistados de mucha calidad. El monstruo del joystick, Aitor, te espera con sus hackers en banco de pruebas. En lanzamiento te ponemos al corriente de lo último que ha salido al mercado en videojuegos. ¿Quieres saber lo último sobre las hojas de cálculo para tu ordenador? Pues no te pierdas la sección de utilidades. Y para terminar, en destacados, un juego que te va a flipar. De Seven Guests, el séptimo invitado. Interactivo y en 3D. ¿Te apetece? Pues coge tu mando a distancia y mételo dentro del congelador, porque durante esta media hora no te va a hacer falta absolutamente para nada. Bueno, sí, quizás para subir el volumen de tu pantalla y enterarte de todo lo que aquí te decimos. Pero ahora vamos con las listas de éxito. Ana y Aitor, ¿estáis preparados? ¡Adelante, lista de éxitos! Empiezan unas listas nada tontas. Son las listas más listas del mercado del videojuego, porque son vuestras listas. Las hacéis vosotros. Empecemos con Super NES, donde lleva a Starwin al tercer puesto. En segundo se mantiene Street Fighter 2 Turbo, todo un regalo para los amantes de la acción. Y en cabeza, no lo adivináis, Parque Jurásico. También en la lista Mega Drive, los dinos vienen pisando fuerte. Ya han desplazado a Babsi al tercer lugar. El gato montés que ha de salvar la tierra. Parque Jurásico va segundo. Y por delante, una semana más, la especial Champion Edition Street Fighter 2. ¿Qué te vamos a contar que no sepas? Vamos con los éxitos para el PC Compatible, una máquina de bolas muy especial. Team Ball Dreams. Los perversos de Syndicate cometerán mil canalladas para alcanzar el primer puesto, pero aún no desplazan al 7th Guest. Y es que un drama interactivo como este, con actores reales y una trama apasionante, es un rival muy duro de pelar. En los juegos para la Gear, entra pisando fuerte The Otifans, tratando de averiguar si su padre ha sido raptado. En segundo lugar, bajando, Choke Rock 2, otro chico, menudo chico, al rescate de su secuestrado padre. Y en cabeza, subiendo desde el segundo puesto, World Cup Soccer. 24 equipos a la conquista de la Copa del Mundo. Terminator 2 se encarama en el tercer puesto de la lista de juegos para la BOI. Métete en el bolsillo este increíble arcade y su inagotable arsenal. En segundo lugar, se sitúa Road Rush, que recorriendo en moto las carreteras de Estados Unidos, ha hecho su aparición en nuestra lista. Y por fin, en un primer merecido puesto, Dennis de Menage, con su tirachinas y su pistola de agua. ¡Ah! Y preparar mogollón de pilas para vuestra BOI. Nuestra última lista, los juegos para la consola NES. En tercer lugar, la continuación de Rainbow Islands, para Soul Stars. Spider-Man se aferra como una araña en segundo puesto. Y en primer lugar, los puños de hierro de Sutterhand, abriéndose camino a bofetadas entre una maraña de robots. La semana que viene, más. ¡Qué pasada ser socio de Beat Club! ¡Aplausos! Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Beat Club, el único club consagrado en exclusiva a la informática y a los videojuegos. Y escuchad, lo primero que quiero deciros es que tenéis que votar, porque si no hay votos, no hay listas. Y contra más votos, pues habrá más listas. Escribidnos al apartado de correos 44154415, código postal 28082, Madrid. Por el simple hecho de votar, vais a empezar a formar parte de nuestro club, del Beat Club. ¿Que para qué sirve? En principio a lo mejor no lo veáis muy claro. Pero lo que pretendemos es unir a todos los beatmaníáticos del mundo. Bueno, a todos no. A todos los que reciben la señal de TVE. Así que, animaros. Diles lo de los premios, Miguel. Pero, Aitor, ¿tú te crees que les importa algo, que haya premios? Un beatmaníático es un tipo que está enamorado del soft, del hall, del rock and roll, del PC, de muchas cosas. Vale, tío, pero es que encima hay premios. Bueno, pues mejor. Entonces no lo pienses más. Coge ahora mismo un lápiz, mándanos tus datos. Nombre, teléfono, de qué planeta eres, en qué galaxia vives, cuál es tu consola, tu ordenador, qué es lo que más te va, qué es lo que no te va. Por cierto, lo puedes mandar en vídeo, en disquete, en impresora, en tantanes, como quieras. Pero hazlo ya. Una cosa, si pensáis que no vamos a contestar todas vuestras cartas, lo lleváis claro. Lo que pasa es que nuestro disco duro está súper saturado y ahora mismo nos es imposible. Pero, tranquilos todos, no os mosqueéis, todo se andará con el tiempo. Tranquilos. Bueno, pues vamos con las cartas. Nuestra primera comunicación es, como es lógico, de una colega, Eva María Clemente, que nos ha preparado, junto con su hermana, este precioso dibujo en el ordenador. Sigue dándole, porque estás hecha una picasa. Nuestro maestro truquero ha encontrado la solución para que Gerardo López, de Barcelona, pueda desactivar los movimientos más peligrosos de los combatientes de Street Fighter 2 Turbo para la Super NES y así evitar masacres innecesarias. Ponte en la pantalla de Capcom, en modo normal, y pulsa esta combinación en el pack 1. Abajo, R, arriba, L, Y, B, X, A. Suerte a todos los fans de Street Fighter. Tenemos aquí otra carta que nos envían desde Madrid, lo hace José Uffarte, y nos pregunta que cómo puede mandar la imagen del televisor. Si es mejor hacerlo por la salida a vídeo o por radiofrecuencia. Pues José, no sé, Aitor, ¿qué le digo? Por vídeo, por vídeo, por vídeo, por vídeo. Ya lo has oído, José Uffarte. Y hay más, porque a BitClub podéis venir con vuestras creaciones informáticas. Como han hecho esta semana, este trío, un aplauso para este trío. Vamos, vamos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? A ver, tú te vas a asustar ahí. Anda, se va a sentar aquí. Ya podéis ir cogiendo vuestros micros. Este par de colegas con pintas de bitmaníacos de pura sangre no están aquí ni porque sean unos genios de la informática ni porque hayan burlado a las barreras del Banco de España. Están aquí porque saben dibujar con el ordenador. ¿Y qué es lo que dibujáis? Pues dibujan cosas como estas que vamos a ver. ¿Qué programas es el que tú utilizas para hacer dibujos? Pues el Illustrator. ¿Y desde cuándo llevas haciendo dibujos? ¿Hace mucho tiempo? Pues sí, desde que era muy pequeña. ¿Y ahora mismo te sientes capaz de coger un papel y un lápiz y pintar o hace mucho que eso no lo haces? No sé, también. O sea, que no solamente utilizas el ordenador. Sí. ¿Y cuál es el dibujo que has hecho que más te gusta? No sé, todos podemos estar así. ¿Los tienes a todos igual de cariño? Sí. Carlos, sin embargo, lo que haces es cosas diferentes porque tú trabajas con las letras. O sea, tú lo que haces es un procesamiento de textos. Un procesador de textos. Un procesador de textos. ¿Y cuál es el que utilizas? Pues utilizo el MacWrite, el MacWrite 2, el Illustrator, pues mucho. Pero, ¿qué pasa? ¿Tú tienes intención de ser escritor de mayor o qué? No, pero, hombre, para trabajos del cole y eso los utilizo mucho. O sea, que lo que haces es que pasas apuntes y todas esas cosas. Pues sí, trabajos y todo. O sea, que ser amigo tuyo del colegio es ser un chollo. Sí. ¿Cuántos años tienes? Doce. ¡Jole! Qué futuro. Como veis, ellos, pues de repente un día nos mandaron una carta y no han hecho trabajos geniales. Para nada. Son cosas, pues como veis, muy normales. Otra cosa es el caso de Manolo, que ya llega a ese punto un poco pirado del videoadicto, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo se diría? ¿Videoadicto o...? Demoadicto. Demoadicto. ¿Por qué es lo que se dedica a hacer las demos? ¿Qué son las demos, Manuel? Bueno, pues es una especie de enseñar lo que un ordenador puede hacer. Meter los mejores gráficos que puedas, las mejores animaciones, las mejores músicas y programar y ver que puedes hacer cosas que otros no pueden. Un momento. ¿Lo mejor que el ordenador puede hacer o lo mejor que puedes hacer tú? Bueno, lo mejor que tú puedes hacer, evidentemente. O sea, que ya ahí va un poco el rollo cocentrista, ¿no? Sí, pero siempre buscas buscar el límite del ordenador también. Que, por cierto, tú no te llamas Manolo. ¿No sabes que no se llama Manolo? No. Tiene un mote. ¿Cuál es tu mote? Bueno, es Troglobite. Troglobite. Y encima vosotros hacéis concursos de todo esto, ¿no? Sí, sí. Hay concursos de demos por toda Europa, en España y a ver quién hace lo mejor o lo que más le gusta a la gente. ¿Y cuántas medallas tienes tú? Bueno, la verdad es que he ganado tres concursos, pero a nivel nacional solo. ¿Y qué haces? ¿Esto lo haces solo o estás trabajando con algún grupo de gente? Pues esto no, lo hacemos entre varios. La verdad es que somos 20 personas de toda España, entre gente que hace gráficos, gente que hace animaciones, gente que hace música, gente que programamos el ordenador. Y cada uno lo hace lo mejor que puede y juntándolo todo salen estas cosas. ¿Qué lleváis? ¿Mucho tiempo? ¿Juntos? Hombre, la verdad es que el grupo se formó hace cinco años, pero cada vez se va uniendo gente y se va yendo gente. Los tiempos cambian. Esto que estamos viendo ahora en la multipantalla, ¿esto es tuyo? Sí, eso es una demo. Que ganó uno de los últimos concursos que hubo aquí en España. ¿Cuántas has hecho? Hombre, unas ocho o diez. Bueno, pues Manuel, que sigas trabajando igual de bien y que te vayas así. Chico, todo un campeón. Muchas gracias a los tres por haber unido. Y vosotros, chicos, no os cortéis ni una cala. Mandadnos vuestros trabajos, vuestras ideas, lo que sois capaces de hacer. Ellos lo hicieron y están aquí. Quizás la próxima semana seas tú el que estés en nuestro Big Club demostrándonos tus habilidades. Y si no, te prometo que te mando a sufrir al banco de pruebas con Aitor. ¡Adelante, Aitor! Aquí están nuestros matamarcianos. Comechips, juégalo todo, dispuestos a jugar otros cuatro cartuchos o lo que sea que pueda jugarse. Y ¿te gustaría a ti también formar parte de nuestra horda de revientar cartuchos? Pues escribe, escribe, que a lo mejor tienes la suerte de jugar como ellos. ¿Qué pasa, pequeña monstruita? ¿Qué vas a jugar? Al Batman. ¿Al Batman? ¿Has visto la película? No. ¿No has visto la película? Bueno, ¿y qué esperas de este juego? Que sea divertido. ¿Que sea divertido? Bueno, vale, pues a ver si luego te diviertes y me lo cuentas, ¿vale? Vale. Hola, monstruo. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis. ¿Qué estás jugando, Luis? El Starwing, ¿no? Sí. ¿Y qué esperas del Starwing? Pues que tenga mucha jugabilidad. Que tenga mucha jugabilidad. Bueno, pues luego me cuentas si tiene mucha jugabilidad. Hola, ¿y tú cómo te llamas? Susana. Susana. ¿Y a qué estás jugando, Susana? Al Ranger X. ¡Guau! ¿Al Ranger X? ¿Y qué esperas del Ranger X? Porque sea divertido y entretenido. Que sea divertido y entretenido. Bueno, luego me lo cuentas, ¿vale? Vale. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, ¿qué estás jugando? Syndicate. ¿Al Syndicate? ¿De qué va el Syndicate? De cuatro agentes secretos que tienen varias misiones y tienen que matar a agentes. Toma ya, pues bueno, que Dios te pille confesado. Yo me voy. Bueno, no, yo no me voy, yo me quedo, pero vosotros es lo que os vais. Os vais con Ana y LM a lanzamientos. Para que no se te oxiden los Lemons. Y seas el último en enterarte de que James Bond tiene un heredero. E Indiana Jones, un templo maldito. Y Super Mario, un hermano gemelo. Para eso está nuestra sección de lanzamientos. Empezamos por la consola Super NES. Su última novedad se llama Striker. ¿Qué es Striker? Ya lo estás viendo. Un juego de fútbol para prepararte los mundiales del 94. Pero no es un juego de fútbol cualquiera. Rapidez de movimientos, precisión en el control del cuerpo, amplio abanico de opciones tácticas y unas perspectivas con un efecto 3D francamente logrado. Y ni siquiera te hará falta animar a tu equipo, porque Striker tiene unos efectos sonoros que te harán sentir en el mismísimo campo de fútbol. ¿Qué crees que puede hacer una ardilla en el bosque? Pues seguramente comer nueces. Parece tonto, ¿verdad? Pues Mr. Nood, que es la ardilla de este juego, no tiene un pelo de tonta. Más le vale, porque tendrá que echar mano de toda su astucia y agilidad para llevarse algo a los dientes en un bosque poblado de animalejos que tratarán de impedírselo. ¿Te gustan las nueces? Pues conviértete en Mr. Nood y disfruta de una animación de lujo y de unos movimientos verdaderamente ardillescos. O ardillanos, da igual, como se diga. Las ardillas, chavales, son roedores. ¿Y quién preferiría ser un maldito roedor antes que un galo indestructible? ¿Te suena lo de galo? ¿Eres tú de los que piensan que estos romanos están chiflados? Pues toma un poco de poción mágica, porque Asteris ha saltado al mercado de los videojuegos en la versión Mega Drive. Con unos gráficos que parecen salidos de la pluma de Uderzo, y una de las presentaciones más originales que se han visto en materia de videojuegos. Por supuesto, Obelix también aparece, ¿cómo no? Pero a lo mejor eres de los que eleva la marcha galáctica pasada por un baño de artes marciales. Si eres uno de esos, lo tuyo es Mazing Wars, la desigual lucha de Koji Kabuto y su armadura contra las biobestias y superrobots venidos de más allá de vaya usted a saber dónde. Tú eres el único que puede salvar la Tierra. Y cuando veas alguno de los gráficos supergigantes de tus enemigos, comprenderás por qué. Aquí otra vez el monstruo del joystick en el banco de pruebas donde nuestros amigos empiezan a darse cuenta de que todo es mucho más fácil visto desde casa. Y si no, vamos a comprobarlo ahora mismo. Pero bueno, qué pasada. En este caso, nuestra Batwoman no hace más que salvar obstáculos de una manera increíble. Bueno, 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 Luis. Luis, estás hecho un as, un as del pilotaje, ¿eh? Pero bueno, Ana, esto es una chopper del futuro, la tienes controladísima, ¿eh? Madre de Dios. Sigue, sigue. Madre mía, y aquí tenemos a Isabel tratando de salvar a los espías convertida en un agente secreto y dejándose el pellejo. ¡Bien! Y bueno, no tenemos nada más que decir por el momento, pero solo por el momento. Ahora os devuelvo, como siempre, con Ana y Luis Miguel. Suerte a los jugadores del joystick. Nosotros por el momento seguimos. Lanzamientos para el PC compatible, maestro. Gracias, desde luego tendrás que ser un auténtico maestro si quieres dominar The Age of Behold 3, o por lo menos para pronunciar bien su nombre. Bromas aparte, si lo tuyo son los juegos de rol, no puedes perderte la tercera entrega de esta aventura con más y mejores laberintos. Ya sabes, este tipo de aventuras te tendrá atado al teclado durante más de una semana. ¿Que no te dejaron ingresar en la Academia Interestelar de Aviación? Pues pasa de militares y móntate tu propio programa de entrenamiento con Wing Commander Academy. Un simulador galáctico en el que todo es configurable. Y si te atreves, prueba a jugar en la modalidad Gauntlet por eliminatoria. Merece la pena. Si estás harto de los héroes de mentira, aquí tienes uno de carne y hueso para la consola. Voy, eres casusquei. Llámale Mohamed Ali porque si no se mosquea. Es un juego muy jugable. ¿Sabías que el monstruo del joystick boxea como Cassius Clay? ¿Tú me quieres meter miedo? Ya verás. ¿Aitor? No, no. ¿Aitor? ¿Qué pasa chavales? Otra vez estamos en el banco de pruebas. Ahora nuestros púgiles están viéndosela con los juegos desde hace un rato y vamos a saber su opinión. Vamos a ver, ¿a ti cómo te va? Bien. ¿Solo bien? ¿Ya me tienes nada más que decir de este juego? Y también que he ido cogiendo el truco. ¿Le vas cogiendo el truco ya? Sí. Bueno, pues luego me vas a decir tu opinión final, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa Luis? Cuéntame algo, a ver, ¿cómo te va? Me gusta la cantidad de acciones que tiene y las piruetas. Las piruetas. Bueno, luego me vas a decir tu opinión. Hola Susana, ¿qué pasa? Nada, aquí. Bueno, yo voy a coger el truco. Cuéntame un poco qué es lo que estás haciendo. Pues trata de que tengo que ir destruyendo naves y pasando por pasos. Ajá. Bueno, madre mía, ya veo que le estás cogiendo el truco y está muy bien. Sí, sí. Pero luego voy a pasar a decirte a ver qué te parece de todo, ¿eh? Vale. ¿Vale? Hombre, y aquí está nuestra amiga Isabel, recancitrada, le sale humo por las orejas. ¿Qué pasa Isabel con el syndicate? Que es un poco complicadillo. ¿Que es un poco complicadillo? Sí. Bueno, pues hija mía, ya le puedes coger el truco rápido porque te quedan cinco minutitos, ¿eh? Y pasaré a ver qué pasa. A ver si es verdad. Esto es todo desde el banco de pruebas hasta que sepamos los resultados finales. Pero de momento os voy a dejar, como siempre, en utilidades. La sección más seria para el usuario más exigente. Mira este, ¿qué pasa? Que nuestros videojuegos no son serios. Hombre, pero hay cosas más serias en la vida, la verdad. Anda, ¿y nuestros matamarcianos y matamarcianos no son gente exigente? Pero Ana. Nada, nada. Lo que pasa es que eres un aburrido, hombre. Bueno, pero aquí no hemos venido a discutir si yo soy un aburrido o no soy un aburrido, sino que hemos venido a hablar de la sección de utilidades. Bueno, pues nada, preséntalas de esta semana. ¿Sabíais que hay ordenadores que hablan, que son capaces de obedecer órdenes de oído? Sobre todo la voz de la experiencia, la del entero oeste. No, lista, la voz de su amo. Y lo que consiste es en que le hables lo más posible para que él vaya grabando tu registro y de esta manera evita errores. Ay, pues yo creo que hay errores que no tienen remedio y no quiero mirar a nadie. Bueno, pues te voy a enseñar cómo funciona esta máquina de dictar. Ya sabes que tenemos 20.000 palabras disponibles en el diccionario. También puede que se equivoque al reconocerme, que no me reconozca exactamente lo que estoy diciendo, pero te voy a enseñar cómo funciona. ¿Podemos dictar una carta, te parece? Sigue mandato, dictado, muy señor mío, dos puntos, nuevo párrafo. Lamento comunicarle que a partir de enero nuestros precios sufrirán un incremento del 15%. Punto. Pues vaya alucine. ¿Y qué pasaría si a alguien que yo me sé le insertaran una unidad de disco en el cerebro? Pues no lo sé, pero mejor te podríamos insertar a ti la nueva hoja de cálculo, la 4 Pro para entorno Windows, a ver si así por lo menos aprendes a sumar, ¿eh? Ahí sí que has patinado, colega, porque resulta que sobre hojas de cálculo lo sé todo. Es la herramienta ideal para manejar grandes series de datos numéricos. Es hacer todo tipo de operaciones matemáticas e incluso sacar outputs y ponerlos en forma de cuadros gráficas o incluso insertarlos en el texto. Básicamente la hoja de cálculo es un programa de ordenador que nos va a servir para poder realizar operaciones con datos numéricos y representar estos datos de una forma gráfica. Básicamente una hoja de cálculo consta de una serie de celdillas. En estas celdillas el usuario va introduciendo los datos con los que después puede jugar, puede hacer todo tipo de modificaciones, generar informes y realizar un montón de aplicaciones sobre estos mismos datos. Y no tiene que reescribirlos. Bueno, se acabaron las utilidades, ¿no? Pues sí, por esta semana se han acabado, pero habrá más la semana que viene. Y ahora nos vamos con Aitor al banco de pruebas. A ver qué opinan los jugadores. Atención, Big Maníacos. Dentro de unos segundos vamos a saber la opinión de estos cachorros del joystick. Vamos a ver, Sandra, ¿a ti qué te ha parecido este juego maravilloso de Batman? Que tiene un paisaje muy chulo, también que coge de mucha velocidad lo que yo quería. También que el coche es muy moderno. Bueno, ¿le falta volar, no, al coche? Sí. Muy bien, Sandra. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué te ha parecido al final del juego? Muy bien, porque todo el juego está en tres dimensiones, los términos de fase son muy buenos y la infinidad de pantallas es lo que más me ha gustado. Vale, Luis, hasta la próxima. Hasta luego. ¿Qué pasa, Susana? ¿Qué ha pasado con este Ranger X? Nada, que está muy bien, muy divertido y entretenido. Lo que más me gusta es cuando expulsa la nave del fuego, que mata a los enemigos ella sola. ¿Y al final has cogido el truquillo a la chopper? Sí, sí, ya. ¿En el futuro? ¿Has cogido el truquillo? Sí. Muy bien. Hola, Isabel. Hola. ¿Cómo te ha ido con los espías? Muy bien. Me hace pensar mucho el juego este. ¿Ah, te hace pensar? Joder. ¿Y has conseguido rescatar a los locos científicos? ¿No has conseguido rescatarlos? No sé dónde están, los he perdido otra vez. ¿Los has perdido? Sí. Pero bueno, ¿y te ha gustado el juego, señor? Sí. Te ha gustado, ¿no? Y como estos cachorros se han portado estupendamente, pues qué menos que un fuerte aplauso para ellos, chicos. Y ahora nos vamos, nada más y nada menos que a destacados. Oye, ¿por qué dice editor que nos peleamos mucho? Pues la verdad no lo sé, si somos como hermanos. O como primos. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir con eso de primos? Que no, que yo te quiero mucho, ven aquí. ¿Y tú a mí? Bueno, a veces. Bueno, pues vamos a presentar nuestro destacado de esta semana. ¿Preséntalo tú? Bueno, pues nuestro destacado es The Seven Guests, el séptimo invitado. Un drama interactivo con actores reales e imágenes en tres dimensiones. ¿Os habéis enterado? Es muy sencillo. En la mansión de Henry Staff hay seis invitados y tú eres el séptimo. Tu objetivo es explorar las 22 habitaciones de la mansión, unidas todas por una maraña de pasadizos secretos. Con la ayuda de un libro de pistas que encontrarás en la biblioteca, deberás ir resolviendo los enigmas del resto de los invitados. Como veis, la trama promete, pero quizás lo más espectacular es el uso de imágenes y actores reales mezcladas por ordenador, usando técnicas de alta resolución que hacen que The Seven Guests no pueda correr en una consola convencional, sino que requiera de un soporte CD-ROOM. Esto es ni más ni menos que un anticipo de lo que será la tercera generación de los videojuegos. Y vaya anticipo. Y si queréis, esto puede ser un anticipo de lo que os espera la próxima semana en Bit a Bit. Pero todo esto será la próxima semana, porque por hoy creo que hemos terminado ya. ¿No? Falta algo. El monstruo del joystick. Es que pensabais iros sin decir adiós al Master Monster. No. Adiós. Adiós, mis maníacos del mundo. Adiós. 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 Gracias por ver el video